Calidad, precios y también vamos a convocarlos para un nuevo lugar donde se va a estar las ventas directas. Recordemos que son, repasemos, miércoles y jueves de 9 y 30 a 3 y 30. Los miércoles va a seguir siendo el mismo lugar, acá en Plaza de los Halcones. Y el jueves, algo nuevo para nosotros, un gran desafío, hacerlo en la Plaza de Satanudos sobre Ruta 3. Mañana ya comenzaremos justamente allá en la Plaza de la Virgen de Satanudos, también a la misma hora, 9 y 30 a 3 y 30. Una gran barriada, así que convocamos a todo el barrio y todos los de acá de la ciudad de San Luis que se arrimen para ver calidad, precios, como lo hacemos siempre. Convocar a todos los productores, ellos ya saben, se tienen que comunicar con nosotros en el programa Vínculos Productivos. Pero sí, es un beneficio para ellos y por supuesto para toda la familia. Ya se hace conocer, ellos más o menos tienen nuestra página, Góndola San Luis. Así que los esperamos. Carne, verdura y justamente estamos con productores también que hacen panificación. Los alfajores que son espectaculares. Así que bueno, dulces totalmente. ¿Aprovechando? Sí. ¿Calidad? Comprando, comprando con la patrona. No, la calidad es muy buena. Y los precios están más baratos que en cualquier verdulería. Y lo necesario de todos los días, que si yo, papa, cebolla, zanahoria, rúcula, choclo, de todo lo que hace falta. Nosotros siempre venimos y aprovechamos las ofertas y compramos lo que hace falta. Primera vez que vengo a esta pequeña feria, pero estamos mirando a ver cómo están los valores, a ver si en relación a lo del barrio hay alguna diferencia. Y calidad fresco, sí, se nota muchos artículos que son frescos porque los traen ellos de acá. Pero claro, miramos por ahí algunos precios y hay alguna diferencia. Así que bueno, ya anda la señora comprando, que es la que manda en casa. Creo que hace falta y anda bien, ya vamos a ir a ver el tema de la carne, a ver si hay alguna diferencia, la calidad. Estoy aprovechando las ofertas. ¿Qué llevas? De todo un poquito, principalmente verduras. Zapallo, zanahoria, limón, tomate. Bueno, pues somos unos cuantos en casa, así que llevan para todas las semanas. Y es fresco. Y es fresco, hermoso, siempre compramos acá.